Llenadora modelo OneLand 025. Este modelo es de 10 unidades, de 10 boquillas. Totalmente fabricada en acero inoxidable, tecnología venezolana, con sistemas de seguridad. Están las boquillas de llenado, sistema de antigoteo, mordazas, panel de control. Totalmente en acero inoxidable. Por supuesto, banda transportadora en acero inoxidable. Moldo reductor. Esta es la parte posterior. Y bueno, esta es nuestra llenadora modelo 025 OneLand.